Pues bueno, pues buenas noches, gracias por estar aquí y pues vamos a ver un poquito de algo raro, a lo mejor a pocas veces visto, pero pues bueno fue algo que se dio, que tenemos que hacer dentro de la empresa, ¿no? Bueno, mi nombre es Alan Sandoval, trabajo en la empresa STP o Sistema de Transferencias y Pagos, así han escuchado de ella en algunos casos, o los que no, bueno, somos un transmisor de pago, trabajamos con diferentes empresas, como no sé si alguien compra activos virtuales en Bitso, se ponte la mano, ok. Ellos ocupan cuentas claves, los ocupan a nosotros para poder fundir su cuenta de Bitso por medio de una cuenta clave que nosotros les proporcionamos. ¿Vale? Entonces, nosotros nos dedicamos a hacer transferencias de pago, tanto para dispersiones como como captación, ¿vale? Para muchas empresas es mucho más fácil trabajarlo así. En la empresa, pues bueno, es una empresa mexicana que tiene ya 15 años de experiencia dentro del mercado, con bancos, aseguradores, otros participantes, y pues bueno, hay otra empresa asociada que también se llama LG. Pero pues bueno, como no quiero que pase lo que pasa otra vez y empecemos a vender cosas matandas y demás, bueno, ya hablamos de STP, es donde estoy y por qué trabajamos, por qué utilizamos este concepto. ¿Vale? Ok. Ah, bueno. ¿Quieres ver? Ah, mira. Bueno. Vale. Ok. La empresa, STP, la mayoría de las que trabajamos es software libre, ¿vale? Así es que, en esta parte, pues bueno, necesitamos ver algunas cuestiones para que nuestros clientes se conecten y utilicen nuestro sistema para trabajar con el SPAY. Utilizamos VPNs actualmente, tenemos un Cisco, el cual ya está llegando a su capacidad máxima, y por lo tanto tenemos que buscar otra manera de poder migrar. Pero necesitamos algo flexible, ¿vale? Bueno, estos son algunos de los clientes. Digo, de gol, digo, creo que hay unos recuerdillos por ahí, por si gustan hacerlas. Y, pues bueno, sobre el Fortier virtualizado, con KVM, pues casi no se escucha. Sí lo dan, no soporta, pero es muy raro. Yo también cuando lo escuché, así como nos me saqué de una, pero dije, pues sí sabe poder. ¿Vale? La mayor ventaja es la mayor flexibilidad que te da tenerlo en máquina virtual. ¿Por qué? Porque, bueno, respaldas tu imagen, que ya estás corriendo, y se te cae el servidor inmediatamente, o le pides a tu proveedor que te dé otro, o tú pones otro, instalas tu distribución, tu KVM, y vámonos, para arriba. Esa es una de las mayores ventajas. En costos también, porque las cajas, bueno, cuestan una lana, pero también el cambio físico de ellas, pues es tardado. ¿Vale? El uso de plataformas libres para virtualizar también es una ventaja y también un ahorro. Y el tiempo de implementación. ¿Sí? Pues bueno, esta es la arquitectura deseada con cajas de Fortinet. ¿Vale? Tenemos un puerto LAN, un puerto WAN y dos puertos para HEA, back to back. ¿Vale? Esto es en cuestión física. En la cuestión de arquitectura virtual, es más o menos similar, la única diferencia es que vamos a suponer que están dentro de un contexto, en máquinas físicas, y está dentro de la máquina virtual. ¿Vale? Es igual, tiene la misma arquitectura, simplemente va interna dentro de las máquinas virtuales. ¿Vale? Esta es como que la arquitectura que también queremos ver nosotros, que puede trabajar. El tener nuestro LAN, nuestro WAN y nuestros puertos back to back. ¿Vale? ¿Cómo fue? ¿Cómo terminamos haciéndolo? Bueno, se ve más bonito, lo sé, el Fordi, pero se ve. Tenemos, actualmente tenemos dos servidores físicos, ¿sí? Con cuatro interfaces de red. Que es el ETH0, que es una LAN, ETH1, que es una WAN, en los dos equipos, en los dos físicos. ¿Vale? ETH2 y 3 nos funcionan como AMO sincronización, los Herbit. ¿Vale? Esto es lo que nos ayuda a hacer el HEA. ¿Sí? Las máquinas virtuales, tenemos instalado KVM. Un KVM tal cual de los paquetes de Centos. Los servidores son Centos. ¿Sí? O sea, no usamos en esta ocasión. ¿Sí? Sí. Sí, lo tenemos hosteado con Liquid Web. Entonces, está puesta tendría. Entonces, pues bueno. Es así como tenemos esta infraestructura. En la LAN, se basa los servidores productivos y de, ¿cómo se llama? Y de desarrollo que tenemos. Y, pues bueno, las entradas de donde se van a conectar las VPN. ¿Vale? La configuración de la red de los servidores, es de los servidores físicos, es de la WAN. Cualquiera de los dos están sin IP. La IP pública van directamente a los servidores virtuales. ¿Vale? La ETH0, o que viene siendo la LAN. Pues bueno, para poder acceder a los servidores, bueno, tiene un IP de la LAN. Y tiene otro IP de la LAN. También la parte, este... Nos llama el servidor virtual. IPvPAT. No manejamos... Ahorita no estamos trabajando IPv6. Entonces, realmente, pues si se dan cuenta, es como si fuera una máquina virtual. Tal cual. ¿Vale? El problema que teníamos, y el que muchos leyeron dentro de la parte del... ¿Cómo se llama? Del canal de Telegram. Fue que al momento de montar el HA, nosotros perdíamos conexión completamente con los Forti. ¿Vale? Porque, pues bueno, las tarjetas, ya las teníamos en modo promiscuo. Las cuatro interfaces, las back to back, las LAN, la WAN. Ya las teníamos en modo promiscuo. Se supone que como cambia la MAC address, tiene que permitir ese tipo de tráfico. ¿Vale? Ya lo teníamos en esa manera. Pero aún así, al levantar el HA, automáticamente, pum, se perdía el Forti. Y teníamos que entrar por la consola de KVM, del Birch, para poder manipularlo. Entonces, buscando, vimos este tipo de configuraciones ya en la parte de las interfaces de red. En las interfaces WAN y LAN, tienen que venir en modo privado. La parte del driver, del dispositivo, tiene que ser virtio, en las cuatro. ¿Sí? En modo privado, las partes de la WAN y la LAN. ¿Sí? Y el modo BEPA, en las interfaces back to back. ¿Vale? Lo pusimos. Se supone que en la configuración, viendo el modo puente, o estas son las... Cómo funciona cada una de las... De los modos de la red, de KVM. Cómo funciona. Nosotros estamos diciendo, bueno, el modo bridge debería de funcionar. Porque, bueno, si quiero ver por fuera la cosa más... Quiero salir hacia el switch. El modo bridge me tendría que salir. Normal, no me pasa nada. O sea, me tengo que ir por el switch, regreso, y no pasa nada. En la parte de máquina virtual, la máquina virtual utiliza el ETH0, o su puente, para consultar a la otra. Esto viene en la documentación de Red Hat, de KVM. La que acaba de salir. Ahí tome las imágenes. ¿Sí? Y el modo BEPA, pues bueno. Todo va casi al switch, sin utilizar las interfaces para hacer puente, o algo por el estilo. En la parte privada, pues bueno. Pensábamos que como no se ven, se veían las otras máquinas, las máquinas virtuales. Se veían por medio de la interfase de red, de la que hacía el puente, estaba afectando. Entonces buscamos la manera de poner el modo privado, para que se vieran estos directamente desde la red, con el switch. Lo probamos. Volvimos a levantar el Fortinet, los dos FortiGates. Y al momento de configurar el HDA nuevamente, se caía. Realmente, ¿qué es lo que faltaba? Dentro de las interfaces de red, dentro de la configuración del XML, del KVM, hay que agregar simplemente esta línea. Para permitir ese tipo de tráfico. ¿Por qué? Porque te pasa una MAC address, de esta MAC address que tienes tú aquí. Cuando entra en modo HA, te manda una MAC address 0, 0, 0, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Entonces se empieza a dropear los paquetes. Lo único que ves es un paquete de ARP cuando empiezas a filtrarlo. Una vez que agregamos con el proveedor, cuando lo estemos preguntando, que se hicieron varios laboratorios, el proveedor que nos estaba ayudando lo logró hacer. Lo único que teníamos que agregar era modificar, ponerle el modo privado aquí, nuevamente, y agregar simplemente esta línea. Eso es todo lo que había que hacer. Que en la documentación de Fortinet no viene. Ahí te dicen, utiliza el modo promiscuo en todas tus interfaces y crea tu máquina virtual. Y se acabó. Es todo lo que viene. No te dice que dentro de KDM tienes que utilizar esta línea dentro de la parte de las interfaces. Para poder hacer que el tráfico no sea filtrado. Para pasar como si nada. Si no, nada más vas a ver por el paquete de ARP. No llega más. Y con esa línea nos tardamos dos semanas en encontrar el problema. Dos semanas estar peleando el ver filtrando, haciendo TCP DOMS, revisando paquete por paquete. Revisando interfaz por interfaz. Cambiando puertos de los switches. O sea, pensando miles de cosas. Y realmente era el modo privado. Y está en línea dentro del... No, apenas mañana se libera la... Bueno, en mi blog mañana aparece. No lo tiene Fortinet. Nada más mejor. A ver, a nosotros ya nos resultó. Nos mandó... Nuestro proveedor nos mandó la línea. Con eso no se funcionó. No sé de dónde lo sacaron. Pero yo busqué toda la documentación de 626058. No viene nada en KDM de esto. Realmente esto te ayuda a que el invitado, bueno, dentro del kernel no aplique los filtros directamente. Es todo. ¿Por qué? Por ese cambio raro en la... Y que no vea... Exactamente, que deje limpio, o sea, que le haga un tunelcito. Para que no vean el cambio de la VPN. Digo, el VPN. El cambio de la MAC address. Que va de la 0.3.0 a la 0.0.0.0.9. Es el único cambio. Y con esto ya se mantienen los dos Fortinet dentro del HA. ¿Cómo se vería? Pues bueno, aquí ya lo estoy trabajando. Quería entrar al Forti para ver algunas cosas. Pero, pues bueno, están trabajando todavía porque están haciendo... Están empezando a hacer las pruebas ya para irnos a producción. Bueno, es intentar a irnos a producción. ¿Vale? Aquí vemos el estatus ya del esclavo y del maestro. Bueno, aquí aparecen los números seriales de cada uno. Y si está activo, te dice que si es activo o pasivo. Cada uno te dice cuánto tiempo lleva de estar encendido. En la parte de arriba, donde está ese HA maestro, ahí nos indica quién es el que tiene el control. Activo o pasivo. ¿Vale? Entonces, si se nos llega a caer, vamos a poner un servidor físico. Simplemente sacamos el respaldo de la imagen de KVM. Quitamos el servidor, reinstalamos, ponemos otra vez la imagen, levantamos. Exportas y listo. O sea, cuánto tiempo te puede tardar en reactivar tu segundo equipo. Sin embargo, en algo en caja, esperas hasta que venga el proveedor, te haga el cambio mínimo, 3 días. Entonces, también esa flexibilidad es lo que te da. ¿Cómo se ve el HA? ¿Cómo se ven las interfaces? Pues bueno, realmente tenemos WAN, LAN, WAN LAN, HERBIT, HERBIT. Es así como se ve. Una vez que se caiga, si es que tú desconectas un cable o das de baja una interfaz de red, eso se pone en rojo y te empieza a mandar las alertas. Entonces, realmente no hay mucha diferencia. Te dice cuánto tiempo lleva de maestro y cuánto tiempo lleva de esclavo. Si en el caso de que se llegaba a switchart, tarda 10 paquetes, si tú vas de baja al maestro, tarda 10 paquetes en que el esclavo se convierte en maestro. Y cuando regresas al maestro, tarda aproximadamente 8 paquetes, y eso porque le estemos haciendo pruebas 8 paquetes para que vuelva a ser maestro el primer equipo. O sea, esto ya tenemos probado. Ahora vienen las pruebas pesadas, ¿no? Que es cuántas conexiones aguanta, ya con esas conexiones, cuánto tiempo va a tardar en hacer el cambio. ¿Vale? Pues bueno, realmente era una plática muy rápida, muy sencilla. Quería hacerlo un poquito más práctico, pero por las licencias de Forti no nos los permiten. Ah, las máquinas virtuales no las puse acá. A ver, a ver, ¿sí? Ah, no, ese es el equipo físico que tenemos. Son dos servidores centros con 16 GB de RAM, dos discos duros, uno de 400 y uno entera, y esos son los físicos. La máquina virtuales depende de la licencia que tengan. Nosotros tenemos dos CPUs y 4 GB de RAM. ¿Por qué? Porque, bueno, es dependiendo la licencia. Si tú bajas, la más básica es de un CPU y dos GB de RAM. Sí, es como el intermedio. La máxima son, voy a ir creo que 8 y 16. Bueno, había cosas que te decía, por el cual la documentación de Forti venía, que hicieras de esa manera. Sí, a ver. Es lo que les decía. Sí, también, sí, porque tienes, puedes agarrar, ese mismo tú lo puedes agarrar, y pum, lo quitas, y así como está el XML, lo exportas, QCOW, y luego lo agarras y lo vuelves a aventar a otra máquina y lo levantas. Es una ventaja de eso, de tener esta configuración que es más dinámica que hacer. No, porque cada uno tiene su interfase. O sea, todos son, cada una son interfaces distintas. Son físicas. No te, no... Pues se supone que aguanta, este, dos mil conexiones, así como está con esa licencia, y exclusivamente para KVM con esa configuración. Pues es lo que queremos hacer, la prueba que queremos hacer es ver hasta dónde... O sea, la siguiente fase que viene después de esto, lo que ya se está haciendo ahorita es empezarle a cargar... Se supone que la... Sí, o sea, son dos Exclusivamente los equipos físicos Solamente es para una máquina virtual Cada uno Es todo, no se va a meter más Porque si podías agregar con este Puedes agregarle otro, pero no Es un equipo físico y un equipo virtual Un equipo físico y uno virtual Un servicio de VPN Es todo lo que se va a ver En cierta manera, a lo mejor puede que haya Como si es, un cuello de batalla Pero no lo creo porque Nada más es dedicado a eso No va a haber Lo puede soportar Se supone que Se supone que como dice Fortnite, esto está hecho hasta para dos mil conexiones No, va a ser nada más a una Ya en la LAN Vas a solamente dos equipos Producción y demo Y eso yo te doy permiso Dependiendo A que tú como cliente Y a dónde vas a accesar Es raro Peculiar, sí Pero entonces Es también por eso Que decidimos Sobre esta parte Sí Este lo conozco Le digo Sí, pues realmente son Es que Sí, pero es que tienes una ventaja con eso también Porque tú puedes ir creciendo tu licencia Ahorita es para dos y cuatro Dos CPUs y cuatro de RAM Pero esta misma licencia Tú le puedes decir ¿Sabes qué? Pues ya estoy creciendo Entonces ¿Sabes qué? Dame la otra licencia Que me soporta Cuatro CPUs Y ocho Este Y ocho de RAM Exactamente Entonces tienes un fierro Sobrado Entonces ya más Compra la licencia Para trepar En ese Y tienes para que el KVM Soporte Esa Esa Este Cosa más Ese crecimiento Realmente Eso es lo que Está haciendo Sí Y Y la flex Con el que tenga Cuatro tarjetas de red Vámonos O sea Lo levantas Y checas que realmente Estén conectados Porque también Lo otro que nos pasó Los cables Tenías que adivinar Bueno Como están los back to back Pues lo que hice fue Para Como están en Michigan Los servidores Entonces lo que hice fue A ver Da de baja aquí Pon el de mesh Pon un tail Da de baja Y a ver Cuál es el que está Para saber Cómo estaban Ligadas las interfaces Sí Porque o sea Pues tienen que estar Back to back O sea Cada una Y la única diferencia Pues bueno Las que ya sabes Que van a red Que van a LAN Pues es la más sencilla Pero las back to back No están físicamente ahí Entonces es lo que te cuesta trabajo Pero de ahí en fuera Hasta ahí Pues bueno Por orgullo Por este ¿Cómo se llama? Practicidad En cierta manera Este es uno Uno de los modelos Raro Pero yo creo que Funciona Les digo Yo sé que acá El señor Ya le trae mucha duda Pero sí Pero venga Yo sé que tienes Más Este Venga Es que si está para Bingo Y la documentación Para Bingo Te dice De arriba a abajo Que es lo que tienes que hacer Para funcionar Y levantarlo En una hora Y eso Porque te está hablando Que Bingo Lo tienes que instalar En Windows Tienes que instalar En Windows Entonces Una hora Más o menos De instalar Windows Y Más licencias Y demás Con un press pack También puedes hacer Es que Pero sí Ahí Es que ahí Si tienes que Ver cómo lo vas a Con un press pack También Estaba yo Maquilana Pero pues ya ves que Estoy muy en pañales En OpenStack Y pues Prefiero aplicarla De esa manera Pero realmente La línea La línea Que nos hizo sufrir Durante dos semanas Es esa Pero Ah no No lo puedo No lo puedo Pero Este No hay Ahí sí hice rápido esto pero pues si, utilizamos modo privado virtio para utilizarlos para el forte es todo lo que hicimos no se, yo se que muchos masters de KBM son así como que ah caray pero si no se, no se, no se, no se no se, 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 no Pero si sería bueno hacer un laboretero ¿Se avientan? Pero ya lo he hecho Va Va Si Pero pues bueno En si sería todo el caso Que me estuvo casi un mes Desvelado, reinstalando Haciendo y demás Pero pues bueno, ya está arriba Pues pues Yo pregunté Yo decía que el momento de levantar No, yo creo que no lo acuerdo Porque el momento de levantar el HL de los 40 Pum, adiós Era un caso raro Y no venía en la documentación Aunque se haya apagado Sí, no, para los de ciego Sí, y eso fue lo que Inclusive se le habló a Forti Conferencia con Forti No, es que yo veo bien todo No sé por qué se cae Así, de plano Pues déjame Le va a pasarlo al otro nivel Te lo juro O sea, tal cual O sea, esto fue de que Creo que ni Forti tiene Esta, yo creo que esa línea Y como dicen A lo mejor falta otra parte De ver la parte de KBM Para ver Si lo podemos cambiar Pero no lo tiene No lo tiene Forti En la documentación no está Sí, espera Sí, estos son los que Como lo utilizamos Sí, es lo que está haciendo Es lo que iba a usar Lo que le está diciendo Porque esto está publicado No, lo voy a publicar mañana En mi blog Y de ahí ya se va a mandar Porque se tiene que terminar Cerrar el caso Una vez que se termine de configurar Pero, sí Sí, exactamente Sí, sí Pero, pues bueno